Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Muy buenas tardes para todos los que a esta hora sintonizan Tele Envigado Estamos en nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado de la Alcaldía Municipal Mi nombre es Natalia Sierra y me encuentro aquí con mi compañera Estefanía Benítez Estefa, ¿cómo estás? Nati, muchas gracias, espero que todos estén muy bien, todos nuestros televidentes Hoy tenemos un programa que les va a encantar a todas las mujeres Y les quiero recordar antes de comenzar que nos digan en nuestras redes sociales En Twitter, Alcaldía M, terminando en V, en Instagram y Facebook, Alcaldía de Envigado Nati, cuéntanos hoy, ¿quién nos va a acompañar en nuestro programa? Muy bien Estefan, hoy venimos recargados de información Desde la Secretaría de las Mujeres nos acompaña nuestra secretaria Jennifer Quintero Secretaria, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno Natalia, muchas gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes Y pues me siento muy contenta de que me hayan invitado para hablarles de cosas importantes Que tiene la Secretaría de las Mujeres en nuestro municipio Así es secretaria, hoy vamos a empezar este programa con la medalla al mérito femenino Débora Arango Pérez, contémosle a la ciudadanía de qué se trata este reconocimiento Bueno, el evento de medalla al mérito femenino Débora Arango Pérez para este año ya es la 14ª versión, es un evento que busca visibilizar y resaltar a las mujeres en los diferentes ámbitos como lo social, lo político, lo deportivo, lo económico, empresarial y muchas categorías más, es un evento donde las mujeres de nuestro municipio le aportan al desarrollo del territorio y lo que buscamos es que las mujeres sean valoradas en diferentes escenarios como lo hace este evento Bueno, contémosle a las mujeres quiénes se pueden postular y cuál es la temática que vamos a trabajar para este año Bueno, lo tenemos en tres categorías, digamos tres grupos poblacionales, niñas, jóvenes y mujeres adultas, no es lo mismo la trayectoria de una niña a una mujer adulta, entonces por eso pensamos en tres grupos poblacionales, cómo lo pueden hacer, tenemos toda la información, un enlace en nuestras redes, en la página web de la alcaldía, con nuestro equipo de la secretaría, también ustedes pueden contactarnos para que se puedan postular, es un evento que de verdad genera mucho impacto y visibiliza todo el entorno de la mujer, entonces también aprovechar que estamos en este proceso de convocatoria que va hasta el 7 de octubre y estamos a tiempo de que se puedan postular o ustedes mujeres puedan replicar esta información a muchas más conocidas Secretaria, en algunas otras oportunidades, en otras secretarías se hacen también este tipo de inscripciones, cierto, pero muchas veces las deben postular, en este caso las mujeres ellas mismas se pueden postular o tienen que ser postuladas No, claro, realizamos unos cambios pensando en que muchas mujeres más puedan participar, se puede postular una mujer de forma natural o una asociación que pueda pues como resaltar la trayectoria de esta mujer por muchos años, cierto, porque estamos hablando en diferentes categorías y pues hay mujeres que somos fuertes en una y no en otras, pero la mujer solita se puede postular, teniendo en cuenta pues como los requisitos, debe tener dos fotos, un video, una carta donde ella hable por qué se va a postular en esa categoría, pero no necesita pues de otra persona para que ella pueda estar en esta convocatoria Entonces ya saben cuáles son los requisitos, dos fotos, video y pueden estar pendientes de las redes de la Secretaría de las Mujeres o de la Alcaldía para que puedan postularse Los invitamos a ver un video para que sepan todo acerca de la medalla al mérito femenino La Secretaría de la Mujer de Envigado hasta el próximo 7 de octubre tiene abierta la convocatoria para postular a las mujeres por sus logros, méritos y trayectoria para recibir el galardón de la medalla al mérito femenino de Borarango Pérez 2022 En este evento vamos a reconocer, exaltar y visibilizar a todas las mujeres en diferentes categorías como lo social, político, económico, empresarial y muchas más, te invitamos a que no te quedes por fuera Este reconocimiento es el homenaje institucional creado por la Administración Municipal para exaltar las ciudadanas envigadeñas por el desempeño de excelencia y los aportes notables en diferentes ámbitos y actividades humanas, sociales, comunitarias, académicas, culturales, deportivas y empresariales. Conoce todos los detalles ingresando a www.envigado.gov.co Juntos sumamos por Envigado Continuamos con nuestro programa y les quiero contar a todos los televidentes que nos encontramos en la Casa de Mujeres Empoderadas Así que, secretaria, cuéntanos qué es la Casa de Mujeres Empoderadas Bueno, esta casa me llena de mucha alegría Es una casa gestionada por y para las mujeres de nuestro territorio Fue una gestión que hizo la Secretaría de las Mujeres con el Gobierno Nacional donde el municipio de Envigado fue pionero en Antioquia de tener esta Casa de Mujeres Empoderadas Esta casa, pues el objetivo de esta casa es que las mujeres que vengan a este espacio se apropien de este espacio y realmente salgan de ese espacio privado al espacio público donde muchas mujeres no podemos acceder Secretaria, cuéntele a la comunidad dónde se encuentra ubicado este espacio dónde estamos en esta casa Bueno, Natalia, la Casa de la Mujer se encuentra en el municipio de Envigado Barrio El Portal, a todo el frente del Centro Comercial Viva Está muy bien ubicada, con fácil acceso del metro, del bus Entonces, las invito a que hagan parte de este espacio que es la Casa de las Mujeres Empoderadas Gracias, secretaria Así que ya saben, todas las mujeres para que puedan visitar este espacio que es especial para ustedes Secretaria, cuéntanos cuál es la oferta institucional que tienen para las mujeres Bueno, la oferta institucional es muy amplia Tenemos asesoría psicológica y jurídica con enfoque de género diferencial totalmente gratis Tenemos todo el tema de formación para las mujeres Acá estamos vinculados con el SENA, con el CEFIT, con Débora Arango Quien en estos momentos nos está operando Un proyecto de un diplomado en formulación de proyectos con enfoque de género Tenemos espacios también para que cuando las mujeres que tienen hijos e hijas sabemos que no es lo mismo No tenemos la misma oportunidad de acceso a diferentes ofertas Porque muchas veces no tenemos con quién dejarlos Y acá en la casa está una ludoteca Cuando la mujer llegue a formarse, estos hijos e hijas también van a tener el espacio para ellos formarse Hay una vitrina comercial para promover todos los emprendimientos de las mujeres Contamos también con clases de danza, con clases de arte, arteterapia O sea, la oferta es demasiado amplia y también quisiera invitarlas a que hagan parte de nuestras bases de datos O a que nos sigan en nuestras redes para que ustedes se enteren de todo lo que tenemos en la Casa de las Mujeres Empoderadas Así es, secretaria Nos estaba contando al inicio de este bloque Por qué éramos pioneros en tener esta casa ¿Por qué es importante que las mujeres se apropien de este espacio? Bueno, como les contaba al inicio, en el municipio de Envigado El 54% de la población son mujeres envigadeñas Y al tener este espacio y ser pionero, Envigado ser pionero en Antioquia Eso quiere decir que solo la tenemos en el municipio de Envigado Y que lo que yo les decía, o sea, muchas veces las mujeres que están en estos espacios privados Como la casa, no tienen la oportunidad de salir al espacio público Y acá tenemos una oferta muy amplia que hace poco les conté De qué se trata la Casa de las Mujeres Entonces es importante que las mujeres si se van a reunir en alguna parte del municipio Piensen que tengan como referente la Casa de las Mujeres Porque aparte de que las sensibilizamos, las formamos También encuentran espacios de esparcimiento, valga la redundancia Donde pueden tejer lazos con muchas más mujeres Entonces acá van a encontrar un momento, un espacio de tranquilidad, de apoyo y de conexión Secretaria, ¿cuáles son los horarios de esta casa? ¿Está abierta 24-7? ¿Está abierta los domingos? Bueno, los horarios es igual como los de la administración Y pues en el caso de la Secretaría de las Mujeres estamos de 7 de la mañana a 12 del día De 2 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a jueves Y los viernes de 7 a 12 y de 1 a 5 de la tarde Los fines de semana no estamos funcionando Funciona con el horario de la administración Perfecto, ya saben todas las mujeres que tenemos una casa para la mujer empoderada Para que ustedes se apropien de este espacio Vengan, lo conozcan, lo visiten Y obviamente conozcan toda la oferta institucional que tiene la Secretaría de las Mujeres Para todas las ciudadanas en Vigadeñas Nati, también que nos cuente la Secretaría ¿En dónde nos podemos comunicar las chicas que están interesadas? ¿O que quieren recibir más información? ¿Cuáles son las redes sociales, los teléfonos para que ellas se comuniquen? Bueno, tenemos Instagram, que lo pueden encontrar Mujeres en Vigado Tenemos Facebook, Secretaría de las Mujeres en Vigado Y las líneas telefónicas, le voy a dar el 339-400-4501 Esta es la línea del municipio, Secretaría de las Mujeres Donde ustedes van a obtener mucha más información Que de pronto en este espacio no les quede claro Perfecto, Secretaría, una invitación para que las mujeres participen de este espacio Y se apropien de la oferta institucional Bueno, sí, quiero aprovechar este espacio para que las mujeres en Vigadeñas Se apropien de este espacio, amen este espacio Como les dije, es un espacio pensado por y para ustedes La oferta institucional es muy, muy amplia Y pues muchas mujeres que han estado acá Manifiestan su interés, gratitud Y pues se sienten muy felices De encontrar en cada rinconcito de esta casa Una oferta que sé que les puede llenar el corazón de mucha alegría Y recuerden, la asesoría psicológica y jurídica Totalmente gratis Todo el tiempo está funcionando En la Casa de Mujeres y en la Secretaría de las Mujeres Así es, Secretaría, vamos a un corte comercial Y ya regresamos con nuestro programa Juntos sumamos por Envigado La Secretaría de la Mujer de Envigado Hasta el próximo 7 de octubre Tiene abierta la convocatoria para postular a las mujeres Por sus logros, méritos y trayectoria Para recibir el galardón de la medalla al mérito femenino De Borarango Pérez 2022 En este evento vamos a reconocer, exaltar y visibilizar A todas las mujeres en diferentes categorías Como lo social, político, económico, empresarial y muchas más Te invitamos a que no te quedes por fuera Este reconocimiento es el homenaje institucional Creado por la Administración Municipal Para exaltar las ciudadanas envigadeñas Por el desempeño de excelencia Y los aportes notables en diferentes ámbitos Y actividades humanas Sociales, comunitarias, académicas, culturales, deportivas y empresariales Conoce todos los detalles ingresando a www.envigado.gov.co Juntos sumamos por Envigado Continuamos con nuestro programa Juntos sumamos por Envigado Estamos aquí con la Secretaria de las Mujeres Jennifer Quintero Quien nos está hablando de la oferta institucional Que tenemos desde esta Secretaría Vamos a hablar de Mujer no está sola Secretaria, cuéntele a la comunidad Que es Mujer no está sola Bueno, Mujer no está sola Nace en pandemia Y por qué inicio contándoles Por qué nace en pandemia Saben que Estábamos confinadas Que esto fue una problemática social Y no sólo del municipio de Envigado Esto fue a nivel mundial Teníamos que reinventarnos y pensar Cómo íbamos a llegar a las mujeres Que se iban a encontrar dentro de sus casas Que ya no estamos prestando un servicio De forma presencial Que ya teníamos que llegar a ellas Por líneas telefónicas Y es así cuando pensamos En tres líneas telefónicas Habilitadas las 24 horas del día Los siete días de la semana Que las mujeres muchas veces No podían llamar Porque estaban con sus victimarios Entonces podían escribir Y nosotros inmediatamente poderlas ayudar Entonces esta campaña La nombramos Mujer no está sola Y nace en pandemia Como les contaba Son tres líneas telefónicas Donde nos articulamos Con comisarías Fiscalía Policía Y obvio pues Secretaría de las Mujeres Para brindar una atención integral A la mujer en el momento En que lo necesite La experiencia De esta campaña Digamos No vamos a querer Mujeres maltratadas No vamos a querer Atender mujeres Que están pasando Por esa situación Porque queremos Mujeres libres De violencias Pero pues Ese es el momento En el que estamos Y como les nombro No solo es envigado Esto es una problemática A nivel mundial Y con esta campaña Hemos llegado A muchas mujeres Que realmente Han necesitado De nuestro apoyo Acompañamiento Y asesoría Antes no existían Las líneas telefónicas Entonces muchas mujeres Que de pronto Necesitaban el servicio A las dos, tres de la mañana No accedíamos a ellas Llega la pandemia Y nos la repensamos Y pues digamos Ya estamos en pospandemia Ya no estamos confinadas Pero seguimos ofertando El servicio De Mujer no está sola Las 24 horas del día Los siete días de la semana Entonces realmente Con esta campaña Y lo que les mencionaba Cuando nos articulamos Miramos a ver Si es competencia De fiscalía Si es competencia De comisaría Pero llegamos a la mujer Y le brindamos Esa atención integral Porque queremos Un territorio Libre de violencias Así es secretaria Tenemos un hashtag Me imagino Mujer no está sola Para que todas Lo conozcan Y estén siempre Conectadas Con las líneas telefónicas Secretaria Usted de casualidad Nos puede contar Algunas de estas líneas Telefónicas Claro que sí Una de nuestras líneas Es 304 C66 5752 Y como les digo Está el número De la Secretaría De las Mujeres Que es el 339 400 Extensión 4501 Recuerden que Estas líneas Son 24 7 No piensen Que no voy a llamar Porque esto no es una dificultad Esto no es un problema Por muy pequeño Que usted lo vea La otra persona Lo puede percibir Muy grande Entonces la idea Es que usted Se apropie De estas líneas Y llame en el momento En que lo necesite Si no está pasando Por alguna violencia Pero necesita Una asesoría psicológica También le brindamos Esa asesoría Tanto psicológica Como jurídica Lo que yo quiero Contarles Es que por muy pequeño Que sea el problema No dejen de llamar Porque ustedes mujeres O nosotras No estamos solas Gracias secretaria Así que ya saben Todas las televidentes Que lo están viendo No está sola Si están pasando dificultad No se queden calladas Y denuncien Y ya tenemos Muchas acciones Que están realizando Desde la Casa De Mujer Empoderada Secretaria Cuéntanos Qué capacitaciones Se han ejecutado Con esta campaña Bueno Hace poco Realizamos Una capacitación Con Los policías Del municipio De Envigado Bueno Digamos que Durante este Este gobierno Venimos En el territorio En diferentes zonas Llevándole Puerta a puerta A las mujeres De campaña Mujer No está sola En la zona rural Mostrándole Cuáles son Los tipos de violencia Cuál es la ruta De atención Porque hay un desconocimiento Pues es normal Que muchas veces Uno no conozca A dónde llamar A dónde acceder O cuáles son Los tipos de violencia Teniendo en cuenta Que las mujeres Por muchos años Hemos naturalizado La violencia Y no sabemos Cuáles son Los tipos de violencia Entonces Lo que hemos hecho Es un trabajo Por todo el territorio Primero mostrándole Cuáles son Los tipos de violencia Cuáles son Las rutas de atención Pero que nos parecía Importante también Articularnos Con fiscalía Y policía Porque muchas veces Los cuadrantes Llegan A las casas Donde hay alguna dificultad Y como no está Ese enfoque de género Muchas veces No hacen las capturas En flagrancia Y se dañó Todo el proceso Y la mujer Pues con su dificultad De pronto Le pegaron Le insultaron Y digamos Que la violencia Psicológica Es muy sutil O sea No sabemos Cómo esa mujer Está deteriorada Mentalmente Por todas esas cosas Que nos dicen Y nos dañan demasiado Entonces Hace poco Sensibilizamos 180 policías Contándoles Cómo llegar A ellas Cómo no Volverlas Víctimas Cierto Cómo creer En ellas Y articularnos Con la fiscalía Para poder hacer Estas capturas En flagrancia El trabajo Lo hemos hecho En instituciones educativas Con círculos de mujeres Con asociaciones Con grupos de mujeres O sea Con todas las mujeres Del municipio de Envigado Hemos querido llegar Para que ellas Se enteren Cómo funciona Mujer no está sola Secretaria Muy interesante Saber que Estamos capacitando La fuerza pública Para que puedan Acompañar A estas mujeres Y no Revictimizarlas Porque pues ya De hecho Hacer la llamada Es ser víctima Pero tener Esa parte Pues como De cuidado Con ellas Nos parece Algo Sumamente importante Y bueno Necesitamos Que todas las mujeres Conozcan La campaña Mujer no está sola Que pasen la voz Que se apropien De las líneas telefónicas ¿Alguna invitación Especial Para las mujeres Secretaria? Bueno La invitación Es a que no Se queden calladas A que denunciemos Recuerden Que hay una secretaría Para las mujeres Donde las asesoramos Las acompañamos Las llevamos Pues como En todo el tema De la denuncia Como les decía Por muy pequeño Que sea un problema No pretendan Minimizarlo O creer Que es una bobada Pues me disculpan Pero la idea Es que ustedes Nos valoremos Reconozcamos Las violencias Y transmitamos Esta información Y este conocimiento A muchas más mujeres Porque en cualquier momento Vamos a necesitar La violencia En algún momento Nos puede llegar Sea a nuestras casas En nuestro colegio En universidad En todos los espacios públicos Y privados Puede llegar la violencia Entonces la idea Es que ustedes Tengan claro Que hay una secretaría Que las acompaña Que las apoya Protege Y que no se queden calladas Así es Una invitación Muy especial Para las mujeres Ahora secretaria Nos gustaría Que le contara A todas las mujeres Del municipio Que nosotros Tenemos un hogar De acogida Que también hace parte Como de ese tema De violencias Contémosle a la comunidad De qué se trata Claro Natalia Bueno les cuento Que gracias A nuestro alcalde Braulio Espinosa Él aprueba En nuestro plan De desarrollo Los hogares De acogida Y pues su voluntad Política Ayuda A que sea Un alcalde Y también La primera dama Pues como muy Al frente De todo este tema De las violencias Contra las mujeres Además porque En muchas conversaciones Queremos un territorio Libre de violencias Entonces tenemos Que trabajar En la promoción Y prevención Para que esta violencia No nos toque Tenemos los hogares De acogida En este hogar Puede llegar Las mujeres Que son víctimas De violencia Pero deben De poner la denuncia Ese es uno De los requisitos Si no hay denuncia No pueden acceder Al hogar De acogida Este hogar Busca Brindar Una atención Integral A todas las mujeres Pero si esta mujer Está con un hijo O hija Puede ingresar Si vive con la mamá El papá Un familiar Porque muchas veces Las mujeres No salimos De estos ambientes Tóxicos De violencia Por la economía Por pensar Por pensar en el bienestar De nuestros hijos Y el bienestar De nuestra familia Acá que queremos Que si están pasando Por una dificultad Que hay que poner Una denuncia Y se llevan Para el hogar De acogida Se le brinda La atención Psicológica Jurídica Tenemos Trabajadora Social Se hace Terapia De pareja Si en algún momento La mujer No quiere Dejar Esta persona Porque pues Hay matrimonios O hay parejas Donde hay hijos Y pasan por un error Pero Reconocen El error Y quieren sacar Adelante Esta situación Entonces Lo que buscamos Es fortalecer A esta pareja Que caigan en cuenta Como del error Que se cometió O si la mujer Definitivamente Ha pasado Y ha vivido Violencia Durante muchos años Y ya llegó el punto De decir No más También apoyamos A esta mujer Para que no Siga permitiendo Tenemos entonces También charlas Para los niños Y las niñas Si el hijo Es mayor De 18 años Entonces Este hijo Puede estar En el hogar Pero si tiene Alguna discapacidad Porque si ya es mayor De 18 años Y no tiene discapacidad No puede ingresar Al hogar Entonces Como les cuento Acá se brinda Una atención integral Dentro del hogar Por 42 días Donde fortalecemos Los lazos Familiares Para que cuando Esta mujer Vaya a retornar Del hogar Pues no necesariamente Retorne donde El victimario Sino que retorne Donde otro familiar O donde otra amiga También les enseñamos Todo el tema De la autonomía Económica Porque reconocemos Que las mujeres Que de pronto Hemos pasado Por violencia Porque es importante Que sepamos Que no puedo decir Que todas Pero la mayoría De las mujeres Hemos pasado Por algún tipo De violencia La mayoría De las mujeres Entonces Que estas mujeres Que reconozcan Esta violencia Saben Que pueden acceder Al hogar De acogida Teniendo en cuenta Que deben de instalar Una denuncia Secretaria Muchas gracias Por esa información Le recordamos A los televidentes Que los hogares De acogida Son diferentes A la casa De la mujer Empoderada Son dos ofertas Totalmente distintas Dos casas Totalmente distintas Donde se tratan Problemas distintos Pues en esta oferta Institucional Y en la otra Es para Ya cuando son Víctimas de violencia Con su respectiva Denuncia Secretaria Estefa Tiene una pregunta Aquí Para seguir Continuar Con este programa Secretaria Bueno Muchas gracias Por la información Yo sé que A todas las mujeres Les va a servir Mucho Y que guarden Los teléfonos Toda la información Que nos ha dado La secretaria Y bueno Cuéntanos ¿Qué trabajo Se está realizando En la actualización De políticas públicas? Bueno La secretaría Cuenta con la Con la Política pública De mujeres Urbanas Y rurales Esta Política pública Ya hay que actualizarla El año 2021 Se realizó El diagnóstico Que es un Insumo Importante Para la Elaboración De la Política Pública Este año Estamos en Esa actualización De la Política Pública Y el próximo Año Vamos a También Tener El plan De Senal Que también Hace parte Son las Acciones Que apuntan A las líneas Estratégicas De la Política Pública Entonces Contarles Que ya Para este Cuatrienio Vamos a Tener actualizada La política Pública Con su Plan De Senal Con un Diagnóstico Que pues Previamente Teníamos Que tenerlo También Pues porque No es lo Mismo Las necesidades De las Mujeres Del municipio Ya O este Año Hasta Hace Diez Años Que contamos Con la Política Pública Entonces Todo esto Totalmente Actualizado Pensando En las Mujeres En las Necesidades Puntuales Y bueno Vamos a Contar Como con Con este Insumo Importante Secretaria Una Pregunta Que de pronto Las Mujeres Puedan Tener La Duda Ellas Pueden Aportar En la Actualización De Las Políticas Públicas Claro Muchas Mujeres En Estos Momentos Están Aportando Que son Las Organizaciones De Mujeres Vamos A Tener Grupos Focales De Mujeres En Vigadeñas Entonces Las Mujeres Claro Que Sí Natalia Tienen Que Participar Las Mujeres Del Municipio Porque Son Ellas Quien Nos Aportan Información Importante Perdón Para Este Proceso De La Política Pública Bueno Ya saben Todas A Participar Cómo Pueden Participar Ellas O sea Dónde Van Van A Ser Los Grupos Focales Pero Les Estaremos Enviando Información Por Nuestras Redes Como Los Pasos De La Construcción De La Política Pública Entonces Ya saben La Secretaria Ahorita Estaba Hablando De Las Personas Que Quieren Hacer Parte De La Base De Datos De La Secretaría De Las Mujeres Para Que Estén Pendientes Y Puedan Aportar A La Actualización De La Política Pública Que Es Muy Importante También Porque No Es Lo Mismo Las Necesidades De Envigado A Otros Territorios Entonces Para Que Estén Pendientes De Las Redes De La Alcaldía De La Secretaría De Las Mujeres Y Secretaria Alguna Otra Invitación Que Se Nos Haya Escapado En Este Programa Algún Tema En Especial Que Ellas De Van A Bueno Realmente No Se Nos Escapa Nada Pero Si Quiero Pues Como Enviarles Un Saludo Muy Especial Y Decirles Que No Se Queden Calladas Que Denunciemos Que Recuerden Que Tienen Una Secretaría Y Una Casa Para Ustedes Para Que Se Apropien De Esta Oferta Institucional Todo Lo Que Tenemos Es Pensado En Sus Necesidades Y Que Salgan De Ese Espacio Privado Al Espacio Público Muchas Gracias Bueno Hemos Llegado Al Final De Este Programa No Sin Antes Recordarles Nuestras Redes Sociales Estefa ¿Cuáles Son Nuestras Redes Sociales? Claro Nati Recuerden Todos Los Televidentes Seguirnos En Las Redes Sociales De La Alcaldía En Twitter Es Alcaldía M Termina En V En Facebook E Instagram Estamos Como Alcaldía En Vigado Y Recuerden Seguir Nuestra Envigado.gov.co Para que Conozcan Toda la Oferta Institucional Y Nos Vemos En Una Próxima Emisión Hasta Luego Por Envigado Siempre Unidos Es Que Juntos Avanzamos